Como comentabas, Juan, sobre todo en la instalación, se puede hacer casi de todo con este tipo de producto, formas, retroiluminarlo y finalmente vemos que el acabado es perfecto, es decir, quizás que hay, me imagino después de la instalación, hay un retoque de este material, en este caso para dejarlo así. Exacto, en la mayoría de los casos, hasta el momento, el sistema venía anclado con una serie de tornillería que se hacía desde la parte vista, de la parte exterior, pero con esta solución, una de las ventajas que tenemos es que precisamente luego con unos tapones hechos con el mismo material y un producto líquido sellamos el anclaje, exactamente, y luego se aplica un pulido posterior en el momento que se ha instalado que oculta completamente el anclaje. Doy fe porque yo no soy capaz de encontrar dónde está, llevo rato ya mirando. Exactamente, no, exactamente, y en muchísimos proyectos, en este caso, no se ha hecho de este modo, entonces, por eso, es el motivo por el que nos encontramos, pero hay muchísimos casos en que nadie es capaz realmente de, ni siquiera nosotros que sabemos dónde están, somos capaces de distinguirlo. Sí, el acabado es totalmente perfecto, ¿no? Vamos a continuar viendo otro sistema que nos comentabas. Muy bien. De hecho, en esta fachada estamos presentando un sistema en el que no es necesario perforar la pieza desde el exterior, es decir, viene con un anclaje totalmente posterior. Vamos a verlo por aquí, si somos tan amables. Muy bien. Exactamente, aquí vemos el... Estos, a grandes rasgos, serían casi casi como colgar un cuadro. Correcto. Se aplicaría, lógicamente, el perfil estructural y luego con un tornillo expansivo, ¿vale?, cogeríamos la pieza. Entonces, casi casi sería un sistema tan simple como colgar un cuadro. Y lo que estamos viendo con el crión, como habíamos visto en el otro ejemplo, es que podemos darle... Las formas. Exacto. Podemos darle cualquier forma. En este caso, queríamos mostrar al usuario una curva, lo que supondría con otro material una extrema dificultad, con el crión no es así, puesto que es termomodulable, ¿no? Entonces, pues bueno, pues vemos en este caso la curva, como os comentaba, y luego, pues bueno, tenemos este saliente, ¿no?, que nos hace un poco ver las posibilidades que nos ofrece el material. Sí, en una pequeña esquina, pues habéis querido recrear lo que podría ser un acabado novedosísimo para una fachada. Correcto. Y ahora vamos a continuar, porque nos gustaría también que nos explicaras un poco, después de ver el crión, las bondades de este nuevo producto, el Slide, en espesor, sobre todo de bajo espesor, y nos gustaría que nos mostraras este sistema constructivo novedoso también, porque no existe nada parecido, con este aislante. Cuéntanos. Sí, exacto. Pues bueno, lo que queríamos presentar esta semana, precisamente, son la nueva modalidad de fachadas ventiladas con X-Lite, uno de los formatos desarrollados por los compañeros de Urbatec. Entonces, en este caso, tenemos tres ejemplos, una fachada pegada, una fachada ventilada con clip visto y una fachada ventilada con clip oculto, otra de las novedades. Entonces, pues bueno, comenzamos con la pegada, como podéis ver, tiene un revestimiento posterior, un de material de aislamiento, en este caso es un poliuretano, ¿vale?, un polistireno, perdón. Podemos ver aquí, a ver, perdona, voy a marcarlo para que se vea bien la... Vemos que aquí está la pieza, ¿no?, con este rebaje, con este rebaje de aquí. Con este rebaje lo que vendríamos es a encajar las piezas. Correcto. A modo de puzzle, como quien dice. Correcto. Y este sistema tiene tres elementos de seguridad. Tiene un primer anclaje del material de aislamiento a la pared. A la pared. ¿De acuerdo? Sí. Luego vendría el anclaje por medio del adhesivo. Correcto. Exacto. Y luego además tiene, por supuesto, los clips. Una fijación de seguridad mecánica. Correcto. Luego, en este caso, ha quedado visto, porque queríamos efectivamente que se dejara visto, pero luego aquí vendría aplicado el material de rejuntado, del mismo tono que la cerámica, con lo que el acabado sería muy bueno, por supuesto. Correcto. ¿Formatos máximos de este material? Este es un 3x1. 3 metros por uno. Es la peculiaridad de esta cerámica, con 3 milímetros de espesor. Aquí tendríamos ya un sistema más tradicional y luego, aquel es el que nos comentas, que es novedad también. Sí, exacto. Este es el sistema de fachada rentilada. Ven por aquí. Vamos a verlo. Vamos a verlo. Podríamos decir. Y luego, en este caso, hemos querido presentar la fachada ventilada con X-Lite sin grapa. Es decir, le decimos grapa interior, ¿vale? Porque esto viene servido, y lo servimos desde fábrica, con una estructura de aluminio posterior que vendría fijada a los perfiles estructurales. Entonces, de esta forma tenemos un acabado para aquel usuario que no quiera tener unas grapas vistas por motivos estéticos. Pues, bueno, tiene un sistema igualmente seguro. Exacto. Pues, muchas gracias, Juan, de nuevo. Hemos podido conocer de primera mano estos dos sistemas bastante novedosos. ¿Los presentáis ahora, no? Sí, en Italia. Correcto. Pues, esperamos que tengan mucho éxito y, bueno, nos iréis pasando información de futuros proyectos. Así será, así será. Muchas gracias y suerte con él. Gracias a vosotros. Gracias. Gracias.